Ayer me encontré con Cheo, iba triste por la calle Sin un bellón tan siquiera para comprarse su alimento Hombre de gran corazón, hombre de noble sentimiento Y con una gran mente para escribir cualquier canción Pobre Cheo, es como todo novato Que no cuenta con la suerte de que oigan sus garabatos Garabato, así lo llaman sus panas Cuando en las canta en la calle improvisadas en una rumba Todos se echan a reír Pero un día tuvo una oportunidad Un orquesta, una canción del grabo y de nombre se llenó Ahora todos lo ven y dicen Ese es Cheo, el gran compositor Y hay muchos que como Cheo, viven esperando Viven esperando Cheo, ejemplo de todo novato Cheo, ejemplo de todo novato Garabato 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 Le pusieron precio a su talento El que como un don le regaló el señor Oye, y soy yo José Torres Tú lo sabes Garabato Garabato Las que amaban Cuando él las cantaba El talento El talento no vale en esta discusión Si no pagas No tocan tu canción Garabato Las que amaban Cuando él las cantaba Noi, noi, noi No era un titecure Tampoco un juanchi Pero él tenía lo de él Garabato Las que amaban Cuando él las cantaba Cheo Torres Cheo Torres Ejemplo De lo que pasa en mi nación Oye Y así no se puede Giovanni Echa pa'lante Sin miedo Carlito Cheo Torres Perdone Me desahoges mi canción Cheo Torres Por qué ponerle precio Yo no entiendo Cheo Torres Si ese don se lo regaló el señor Cheo Torres Cheo Torres Cheo Torres Cheo Torres Cheo Torres El mismo Que hoy es compositor Cheo Torres No lo dejan sonar Sonar en su nación Cheo Torres Cheo Torres Em observations Que hoy es Choco Que hoy es X Lleえ